Y aprendemos Seno al cuadrado de 3x ¿Ya está? Anda, que fácil, ¿no? Vamos a ver que hacemos con esto Dice, potencias pares de seno coseno Dice, se aplica el seno y coseno del ángulo mitad Y aquí dice que seno cuadrado de lo que sea es 1 menos coseno de 2x Que aquí sería 6x partido 2 Y ya está, ¿eh? Al final tiene que saber la reglilla esta Si no Nos ponen eso y no hay nada que hacer Esta integral es muy fácil Esto sería Integral de 1 medio Menos integral de Coseno, voy a sacar el 1 medio aquí Coseno de 6x Aquí No voy a escribir el cambio de variable Esto sería 1 medio de x Menos 1 medio por Aquí necesito El 6 fuera, ¿vale? La derivada de 6x Que es 6 Pongo un sexto fuera Meto el 6 dentro Y la integral del coseno es el seno Ya está Fíjate tú que fácil Pero hay que saberse la reglita Si no No vamos a ningún lado Pero daha ly necesito El 5x Cuando se encabezan La Nardo La Especial La